Martes 17 de diciembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Refechos a pie y a caballo en Kirguistán. En este nuevo programa nos desplazamos en primicia a las míticas montañas asiáticas, concretamente a las de Kirguistán. Seremos testigos de cómo Ginny Kori, protagonistas de caza salvaje en lugares extremos, intentan cazar a un buen IBEX cada uno, con varios recechos, tanto a pie como a caballo. ¿Creéis que lo lograrán ambos? El resultado aquí, en Cazavisión.